Matinal 29 de marzo. Solo es posible en Cristo. Cuando las arañas se unen, pueden amarrar incluso a un león. Proverbio etiope. Un pastor llevó a sus feligreses a visitar un manicomio. El director del centro les dio un recorrido por el lugar y finalmente les dijo, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Doctor, ¿cuántos enfermos mentales tienen internos en esta institución? Preguntó uno. 540, respondió el director. ¿Y de cuánto personal dispone para atender a 540 pacientes? Siguió preguntando el visitante. Dispongo de 23 personas, informó el director. ¿Veintitrés personas para atender a 540? ¿No le da miedo que esos 540 se unan, se pongan de acuerdo y les hagan daño o les creen un problema grave? ¿Miedo? Ninguno. Los locos no se pueden unir ni poner de acuerdo. Y los cuerdos nos podemos unir y ponernos de acuerdo. Los hombres y mujeres en pleno uso de nuestras facultades, que nos sentamos cada semana en las bancas de una iglesia, ¿podemos lograr unirnos y ponernos de acuerdo? Sí, claro que podemos, pero solo si se da una condición que el Espíritu Santo obre en las vidas de cada uno, que lo busquemos de tal manera que produzca en nosotros su fruto. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Galatas capítulo 5 versículo 22 y 23 Si abundaran en nuestros carácteres el amor, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la humildad y el dominio propio, no solo sería posible que nos pusiéramos de acuerdo en aquellos aspectos en los que vivimos peleados. Sería una necesidad esencial. Dice el apóstol Pablo, procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo, por medio de la paz que une a todos. Efesios capítulo 4 versículo 3 La verdadera unidad cristiana solo es posible en Cristo. Si cada día individualmente lo buscamos y le pedimos que su Espíritu obre en nosotros y transforme nuestro carácter, por naturaleza somos egoístas. Necesitamos más de la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Te imaginas todo lo que podríamos lograr si estuviéramos unidos en Cristo? Porque donde existe unidad, siempre existe victorias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 Esto es nuestro matinal del 29 de marzo Esperando que te ayude a ti Como nos está ayudando a nosotros Bonito y bendecido día para ti Y gracias por hacerte el sistema de cambio parte de tu crecimiento